¿Cómo están todos? Ya estoy con ustedes de nuevo para continuar con nuestra Sagrada Biblia. Ya saben, hoy es martes, ya de leerla, así de que pues miren que bien que ya estamos aquí de nuevo juntitos. Y también pues claro, les quiero agradecer a todos por su tiempo y a ustedes que están aquí por primera vez visitando mi canal. Los invito para que cada martes y jueves se unan con nosotros para leer nuestra Sagrada Biblia. Hace poco terminamos de leer el Nuevo Testamento, pero no se preocupen, aquí en el canal pueden encontrar todos los videos del Nuevo Testamento. Y pues ahorita ya comenzamos, hace un poquito tiempo, a leer el Antiguo Testamento, que como siempre les digo es una historia tan bonita toda la Sagrada Biblia. Les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos, mi nombre es Patricia Pusquiat y los invito para que se queden conmigo. Bueno, pues ahora sí, miren que hermoso, les quería enseñar que hermoso pandero tengo con el Espíritu Santo y nuestra Sagrada Biblia. Quería enseñárselos porque se me hace tan hermoso, tiene una pintura bien bonita. Y pues yo aquí en la iglesia, yo soy la que toco el pandero, canto y también toco el shaker, el que se, no me, es el shaker, bueno, el, el que se sacude. No, estaba pensando en el nombre en español. Pero bueno, pues miren, les quería enseñar que hermosa pintura tiene el pandero, así de que lo voy a dejar aquí para inspirarme porque está sumamente precioso. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar leyendo nuestra Sagrada Biblia. Muy bien, pues el jueves pasado nos quedamos hasta, hasta Génesis capítulo 17, versículo 27. Así de que hoy vamos a comenzar con el capítulo 18, versículo 1, donde va a hablar acerca de Yahvé, visita a Abraham. Así de que vamos a comenzar y pues si estás aquí por primera vez, quiero comentarte que yo les voy leyendo la Biblia, así como voy viendo la historia porque es una historia tan bonita y llena de muchos, este, pues, de cómo debe o no vivir su vida correctamente, de todo lo bueno, lo malo, de lo que nos tenemos que alejar. Y pues, más bien, como ahorita estamos en el Antiguo Testamento, pues, estamos viendo cómo Dios creó todo nuestro tierra, el mundo, el sol, las estrellas, Adán, Eva, así de que estamos bien entretenidos. Pero ustedes en casita, cada vez que terminemos de leer algún versículo, este, aquí a un ladito se refiere también, por ejemplo, que vayan como a John capítulo 8, versículo 56, y pues ustedes ya en casita van y lo buscan y lo leen, porque también ahí se nos amplía un poco más de lo que acabamos de leer, ¿ok? Así es de que, bueno, para que sepan. Y, bueno, ahora sí vamos a comenzar, este, este, Génesis capítulo 18, versículo 1, y dice así, Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de mambre, mientras estaba sentado a la entrada, a los árboles de mambre, o mambre, no, creo que es mambre, ¿verdad? Mientras estaba sentado en su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas. Y antes de prosiguir su viaje, pues creo que para eso pasaron ustedes por mi casa. Y ellos respondieron, haz como has dicho. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo, ¡Deprisa, tres medidas de harina, amásala y haz unas tortas! Luego el mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno, y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Y luego buscó requesón, leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comían. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está Sara tu esposa? Y él le respondió, ¡Está adentro de la tienda! Y el otro le dijo, ¡Dentro de un año volveré por aquí! Y para entonces Sara, su mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda a la espalda del que hablaba. Y Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ya no tenía, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba, cuando yo estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero ya Abel dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para ella, ve? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo. Y Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo y dijo, yo no me he reído, pero él contestó, ¡Cierto que te has reído! Y acuérdense que pues Dios puede ver donde sea, no necesita estar ahí, y por eso él bien supo que Sara se había reído. Bueno, pues ahora vamos a continuar, este versículo 16 va a empezar a hablar acerca de que Abraham intercede por Sodoma. Veamos de qué se trata, dice. Los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Jabez se preguntó, Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Y dijo entonces Yahvé, La denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible. Su pecado es grande y voy a visitarlos, y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo, ¿Es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? ¿Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado? ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Y Yahvé le dijo, Si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Y Abraham volvió a hablar, Sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirías la ciudad por esos 5 que faltan? Y Yahvé respondió, No habrá destrucción si encuentro ahí 45 hombres justos. Y Abraham insistió, Pero a lo mejor se encuentra ahí solo 40 justos. Y Yahvé contestó, En atención a esos 40 no lo haré. Y Abraham continuó todavía, No se enoje mi señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Y Yahvé contestó, No lo haré si encuentro ahí 30 justos. Y Abraham insistió otra vez y le dijo, Sé que es una osadía de mi parte hablar así a mi señor, pero si se encuentran ahí solamente 20 justos. Y Yahvé contestó, No destruiré el lugar en atención a esos 20. Y Abraham dijo, Vaya, no se enoje mi señor, y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren ahí solo 10. Y Yahvé dijo, En atención a esos 10 no destruiré la ciudad. Y cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Y pues ahora vamos a ver en este versículo 19, capítulo 19, versículo 1, a ver qué va a pasar. A ver si si había los 10, o definitivamente, este, Yahvé Dios nuestro señor va a destruir Sodoma. Pues aquí dice, que se va a tratar destrucción de Sodoma. Así de que veamos, Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo. Apenas los vio, salió a su encuentro, se arrodilló inclinándose profundamente y les dijo, Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. Y ellos respondieron, No pasaremos la noche en la plaza. No, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que los siguieron a su casa y les preparó comida. Hizo panes sin levadura y comieron. No estaban sentados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslo afuera para que abusemos de ellos. Y Lot salió de la casa y se dijo hacia ellos. Más bien dice, Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos cerrando la puerta detrás de sí y les dijo, Les ruego hermanos míos que no cometan semejante maldad. Miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos les respondieron, Quítate de en medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora, te trataremos a ti peor que a ellos. Y lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta. Pero los dos hombres desde adentro extendieron sus brazos y tomaron a Lot y lo introdujeron en la casa y cerraron la puerta y dieron de ceguera a los hombres que estaban afuera y desde el más joven hasta el más viejo de modo que no fueron ya capaces de encontrar la puerta. Los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más de los tuyos tienes aquí? ¿Tus yernos? Tienes que llevar de este lugar a tus hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Vamos a destruir esta ciudad pues son enormes las quejas en su contra y son enormes las quejas en su contra que han llegado hasta Yahvé y él nos ha enviado a destruirla. Salió entonces Lot y dijo a sus llenos a los que iban a casarse con sus hijas levántense y salgan de aquí pues Yahvé va a destruir la ciudad. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciéndole date prisa toma a tu esposa y a tus dos hijas y márchate no sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacilaste lo tomaron de la mano junto a su mujer y a sus dos hijas porque Yahvé había tenido compasión de ellos y lo llevaron fuera de la ciudad. una vez fuera le dijeron ponte a salvo por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura sino que huye a la montaña que para que no perezca pero Lot replicó oh no señor mío veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo conservándome la vida pero yo no puedo llegar hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte mira este pueblito que está más cerca y en el que podría refugiarme es tan pequeñito y para mí es cosa de vida o muerte no podría estar a salvo ahí y el otro respondió también este favor te lo concedo y no destruiré ese pueblo del que has hablado pero huye rápidamente ya que puedo ya que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá por esto aquel pueblo fue llamado Soar o sea pequeño dice el sol que había salido cuando Lot entró en Soar entonces Yahvé hizo llover desde del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación como ven y bueno miren aquí en el versículo 26 dice varias leyendas así es de que vamos a ver de que se tratan esas varias leyendas dice así la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal Abraham se levantó muy de madrugada y fue al lugar donde antes había estado con Yahvé miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la comarca del valle y vio una gran humadera que subía a la tierra semejante a la humadera de un horno y cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe mientras arrasaba las ciudades donde Lot había vivido después Lot salió de Soar con sus dos hijas pues no se sentía seguro ahí y se fue a vivir al monte en una cueva entonces dijo la hija mayor a la menor nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre ni siquiera dice nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región que pueda unirse a nosotras como se hace en todo el mundo ven y embriaguemos y embriaguemos lo comino y acostémonos con él así sobrevivirá sobrevivirá la familia de nuestro padre y así lo hicieron aquella misma noche y la mayor se acostó con su padre quien no se dio cuenta de nada ni cuando ella se acostó ni cuando se levantó al día siguiente dijo a la menor ya sabes que me acosté anoche con mi padre hagámosle beber vino otra vez esta noche y te acuestas tú también con él para que la raza de nuestro padre no desaparezca le hicieron beber y lo embriagaron de nuevo aquella noche y la hija menor se acostó con el padre y el padre no se dio cuenta de nada ni cuando ella se acostó ni cuando se levantó y así las dos hijas de los quedaron embarazadas de su padre la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab y este fue el padre de las Moabitas que todavía existen hoy la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Benamí y es el padre de los actuales Amonitas wow como ven estas lecturas todo lo que pasa verdad bueno pues hasta aquí le voy a dejar para continuar este jueves leyendo nuestra sagrada biblia y pues vamos a empezar con el capítulo 20 versículo 1 donde va a hablar acerca de Abraham y Sara en Gerard veamos el jueves de que se trata bueno les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo y como ya les dije ya vieron que si es una historia muy bonita algo de que ir aprendiendo pues nos va enseñando todo lo que fue pasando en aquellos tiempos así de que hay que aprender de lo que está mal para no hacerlo de nuevo ya que ya ven como Dios vio que ya Sodoma y Gomorra ya era un pueblo ya bien lleno de tanta maldad sexo borracheras perdición de todo había ya ahí entonces pues dijo este pueblo ya esta ciudad ya está muy corrompida a terminar con esto y pues por eso hay que hay que aprender verdad bueno pues los espero el jueves primeramente Dios y que tengan un bonito y bendecido día les agradezco a todos y no se olviden de compartir el video para que más personas también puedan unirse a nosotros para leer esta sagrada Biblia llena de muchos mensajes aprendizaje y de cómo vivir bien la vida nos vemos adiós no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden de compartir